Te voy a decir algo alfa, par de veces te he dejado saber si vamos a hacer la paz, vamos a hacer la paz, se hace la paz y al metamos enemigos o siempre una cuchicheo, una palomería, una vaina que tú sabes detrás de la cámara que el público no se entera siempre, nunca de lo que pasa real, siempre una palomería y una vaina y yo soy el que siempre he buscado la paz, tú siempre últimamente te has dedicado a tirarme, yo lo que te he tirado es el gagayol, lengua, vainita sencilla, nunca te he tirado, de quien sí, de que ponerme para ti aparte del machetero, te tiré en el machetero y ya tú quieres dejemos la cosa aquí, ok no hay problema, vamos a dejar la cosa aquí, pero vamos a ver en un estudio primero para que hablemos como dos hombres, tengamos que hablar y de ahí para allá surge la paz, bacanísimamente, que se vea que no es una falsedad, que no se vea que es una falacia por Instagram, porque por Instagram a todo el mundo ahora a través de par de comentarios y par de likes, a veces se quiere ver como el más humilde, no. Lo prometí de una deuda y más que yo soy un loco con el público, frené aquí por un día, estoy aquí ando de DJ Sammy, vine a terminar una canción por un día y me tiran, foque alfa, mándenme todo, vamos a romper.